El presidente Daniel Ortega reconoció que el incremento en el número de fallecidos por neumonía está vinculado a la pandemia del coronavirus. De hecho, las cifras de los primeros cinco meses de este 2020 se igualan a los datos del 2016. En el 2015 tenemos 302 defunciones por neumonía. En el 2016, 329, que es el punto más elevado en este cuadro que ha habido de defunciones por neumonía. Fíjense, sin tener una epidemia como esta, 329 defunciones por neumonía. En el año 2017, 289. En el 2018, 215 defunciones por neumonía. En el 2019, 222 defunciones por neumonía. Y en el 2020, vuelve a levantar, en este caso, a 309 defunciones por neumonía. En esto van algunas que tienen que ver indiscutiblemente con esta pandemia. Es decir, el punto más alto lo hemos tenido en el año 2016, 329. Y en segundo lugar, ahora, en el año 2020, 309. Y en tercer lugar, en el 2015, con 302 defunciones por neumonía. Por otro lado, defendió las acciones que estarían realizando desde el gobierno para la prevención de contagios por COVID-19. Hemos venido enfrentando esta epidemia, cuidando, defendiendo la vida de los nicaragüenses, aplicando las normas básicas que están establecidas en los protocolos médicos nacionales e internacionales. Y bueno, también un poco ahí, siguiendo las experiencias de otros países, viéndolas, siguiéndolas. ¿Por qué? Porque hay experiencias de todo tipo. Todavía hay mucha discusión sobre el tema. Hay muchas diferencias sobre el tema. Pero cada país pues aplica, de acuerdo a su realidad, a sus condiciones económicas, sociales, aplica prácticas para defender la vida de los ciudadanos. Y enfrentados a esta pandemia, pues la seguimos enfrentando y no podemos bajar la guardia indiscutiblemente. No podemos bajar la guardia. Marcos Medina, Noticias 12.